Hola, cosuras, ¿cómo están? Yo soy Karen, bienvenida a este su canal. ¿Cómo están, mis amores? Yo las extrañé muchísimo. Yo creo que ustedes no me extrañaron. Yo creo que no, pero yo sí las extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estas fiestas, pues, no hemos grabado porque andamos ahí un poco ocupadonas, pero no podemos descuidar la familia porque ustedes también son parte de mi familia. Este año, chicas, ha sido un año de mucha bendición para mi vida, pues, dentro de las bendiciones están ustedes, esta bonita familia que encontré en internet, en mi canal. Esas chicas que han estado ahí día a día, lunes, miércoles y viernes, con cada video que yo subo, están ahí, como dicen, al pie de la letra, sin perderse un video. Les mando muchas bendiciones para también para las que se han tomado tiempo y nos han enviado detallitos a mí y a Camilita, aún sin conocernos, de verdad, gracias. No saben cómo valoro y aprecio su cariño porque aún sin conocernos, chicas, piensan en nosotras. Muchas gracias, Camilita. Pues, se los agradece, aunque no lo diga, pero yo sé que se los agradece. Bueno, hablando de la Camila, quiero aclararles porque me cayeron encima ustedes con el blog de los regalos de Camila. Yo sé que muchas dijeron que, ay, que la niña quería juguetes y sí, yo entiendo, pero yo conozco a mi hija y mi hija es bien vanidosilla, ahí donde la ven, le encanta estrenar. Yo le compré a chicas ropa porque sé que muchas dijeron, ay, las muñecas, pues, creo que no vieron el blog completo porque al final, pues, a mi hija le dieron muñecas. Yo no le compré muñecas a Camilita porque yo sabía que le iban a regalar, o sea, el regalo mío no era el único. Camila tiene demasiadas muñecas, más de 10 muñecas en su casa, más yo sabía que ya le habían comprado, entonces yo no le compré por eso. Mi hija recibió más de 6, 7, 8 muñecas y, pues, por eso yo no le compré, yo le compré ropita porque eso es lo que ella más necesita para la escuela. A los juguetes, pues, vienen y van, y yo sabía que le iban a dar, así que aclarando el punto, seguimos con el video. Este video del día de hoy, chicas, es un recuento de lo que hemos vivido en este 2017. Antier jueves 28 de diciembre cumplimos dos meses con el canal, somos 1,500 personas, 1,500 carencitas y también hay varones. Un saludo para ellos. Así que les traigo un recuento de todo lo que hemos vivido. Ha sido un trabajo ardo, le puedo decir ardo. Bueno, sí, pues, un poquito. Porque me tocó descargar los 40 y pico de videos que tengo yo en mi canal para poder cortarlos y poder buscarlas como las partecitas más chistosas, las más bonitas de Camila, lo más gracioso, lo más cute. Los primeros videos cuando yo empecé, cuando yo, hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rarara. Y ahora, a la hermosura, porque ya me solté. Así que les traigo un recuento de lo que vivimos este 2017. Así que espero que se lo vean completito porque aquí está lo mejor de lo mejor. Hey, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen. Soy nueva por acá. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Pues, para empezar, voy a contarles un poquito de mí. Soy hondureña. Tengo 27 años. Casada. Soy madre de una hermosa niña. La intención de hacer videos para YouTube, primero es para entretenerme y para entretenerlos a ustedes, esperando que mis videos sean de su gusto. Estoy de regreso con un nuevo videíto para todos ustedes. Estoy más que feliz, más que contenta y muy agradecida con Dios y con ustedes por estar suscrito a mi canal. Del día de ayer a hoy ya somos casi 50 y pues estoy muy, muy, muy feliz. Gracias a todos de verdad por su apoyo. Gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Ay, cuando les cuente lo que más me gusta hacer se van a sorprender. Pero lo que a mí más me gusta hacer, no sé si lo hago bien, lo hago mal, lo hago más o menos, pero lo que más disfruto en esta vida es cantar. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie. Bueno, eso es lo que más me gusta hacer, ya saben, cantar. Y por último vamos a aplicar nuestro labial, un labial mate rosadito que nos haga ver bonitas cuando salgamos a la calle a trabajar, a supermercado, a dejar a los niños a la escuela donde ustedes vayan. Hola de noche, mañana me voy a ir a la escuela y entonces mañana me voy a ir monstruo y mañana me voy a poner bien. Entonces mañana me voy a poner monita y entonces mañana me voy a dar la mano porque yo canso. Y mañana me voy a poner el muscateaje, poner like, like y ponerse. Bye. Bye. Le voy a presentar a mi viejo, espero que lo entiendan porque es un poco tímido, por lo menos que les dé el saludito y ya poquito a poco pues que se vaya integrando ante todas ustedes. Así que les presento a mi viejo. Como yo le digo cariñosamente, es mexicano, 100% mexicano. Nosotros somos, ¿de dónde estamos yo? Guerrero México. Somos de guerrero pues. Y antes de que me olvide, tengo un saludo especial que si no lo hago me van a colgar. Así que el saludo es para mi vecina hacia El Salvador. En el video anterior pues le prometí que le iba a saludar con bombas y platillos. Y así que aquí está tu saludo, Marielo Rodríguez hacia El Salvador. Hola, hermosuras, ¿cómo están? Yo soy Karen, bienvenidos a mi canal. ¿Y tú eres? ¡Samira! ¡Samir! ¡Ese es su primo! ¡Ese es su primo! ¡Ese es mi mami! Y yo soy su mamá pues. ¿Harías un strip tips? ¿Stript tips? ¿Stript tips? Un strip tips pues. ¿O una fotografía desnuda para una revista? ¿Un strip tips o una fotografía desnuda? ¡Ah! Las dos cosas están como cachondonas. Yo creo que yo haría... No, chicas. Una fotografía no creo. No tengo el cuerpecito de uva para eso. ¡Ja, ja, ja! Quisiera, pero no. Creo que a lo mejor un strip tips pues porque más fácil. ¡Ja, ja, ja, ja! La primera es la sucia. Porque mami no la dobla. Pero yo no loble. Está limpia. Y está tan limpia también cuando la va a doblar. Por eso que está noblada. Mola este oro, creo. Mi sueño es conocer República Dominicana y México. Me encantaría conocer México porque amo su cultura, su música y todo eso. También me preguntaron por ahí que cuál era mi música favorita. Mi música favorita es la mexicana. Amo la música mexicana. También amo la música de Colombia, la cumbia. Y mi ritmo favorito pues es la banda. Me encanta la banda y la norte. Como buena catracha, es raro que me guste la música mexicana. Pero es así. Ya me terminamos con eso olvidado. Entonces me ponen like, like y ponen la música en el diario. ¡Bye! Y yo no merezco ser mi segunda opción de nadie. Y el día de hoy, mis amores, les traigo, miren. ¿Qué tal? Un look súper natural pero con unos labios rojos. En colaboración con mi amiga La Cruz TV. Estoy muy contenta porque tengo mi primera colaboración de maquillaje. Así que yeah. De dos años, Willy. De dos años. Te mandamos un happy birthday to you, mi niño. Que yo sé que muchas de ustedes... ¿Eso es niño? Sí. ¿Y tú no eres... ¿Yo no tuve tu hija? ¿Ah? ¿Tú no me digas hija? Ah, sí. Tú eres mi hija. Mi niño, que Dios te bendiga. Que pases feliz cumpleaños. ¡No! ¿O qué? Tú dijiste un feliz cumpleaños. Ya estás viejo. Se muena y celosa. Me voy a hacer con la suela, tío. ¿Cómo se baila bachata? Bachata, 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 bachata. ¿Baila bachata? Bachata, 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 bachata. ¿Y punta? ¿Cómo se baila punta? A ver, baila punta. Hazte para allá y baila punta para que te vean las hermosuras. Uno, dos, tres. Guatanegi con su. Yupi pa' ti, yupi pa' mí. La, 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 guanaga. Lupe, yupi. Guatanegi con su. Guatanegi, guanaga. Guatanegi con su. Si tú quieres bailar. Eso no es bailar. Ahí estás dando vuelta. No me hagas trampa. Baila bien. Si tú quieres bailar. Sopa de caracol. Perdóname. Perdóname. Perdónenme, chicas, por cantar tan malo de esta manera. Pero eso era un reto. ¿A poco no quedó bonito? ¿A poco no quedó? ¿A poco no quedó? ¿A poco no quedó? ¡A poco no quedó! Nunca voy a olvidar. Y yo te juro que no. Trastare de olvidarte. Si tú quieres mi amor. Yo te quiero a morir Te quiero a morir Oh, 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 oh Oh, 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 oh El amor, el amor, el amor El amor Se me olvidó el espejo. A ver, acá sale el espejo A la que me está grabando conmigo porque no traje el espejo para verme Y yo quiero verme ahora que termine el maquillaje a mi vieja le encanta comer huevo y pues como le gustan los huevos a puros huevos lo mantengo ay dios mio oye mujer que es ese? pinta a Dios ponme mucho para que quede muy chula ya? primero ponmelo bonito maquillaje algo pasó que dice que no le gusta vamos a ver que es lo que va a hacer porque yo creo que yo estoy muy guapo perfecta que paso? porque esta me cae como estaba mal puesto el pintavio te ponlo bien ahora yo tengo que subir aproximadamente ay vean acá cabina como 60 gradas para llegar a la calle donde esta la escuela y la unica manera de soportarla pues es cantando buenos dias alegria bueno por ahi va pues no nos toca y otra que seguir hola noche mañana me voy a la escuela entonces mañana me voy a ir monstruo y mañana mañana me voy a poner bien entonces mañana me voy a poner monita entonces mañana me voy a dar la mano porque yo canso y mañana me voy a poner en mosquete ayer poner like like y ponerse bye bye ¿está perfecto? ok hola hola ¿cómo está? estamos muy contentas porque ya somos casi 90 bienvenidos a yo soy yo soy quien? eso el día de hoy les traemos un super mega maquillaje fíjame maquillaje espero que se lo hacen que se lo disfruten y empezamos me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió él dejó que lo adorara y no era verdad él me mintió él me mintió él me mintió me mintió y me mintió me salió mentiroso mi tía tu tía ay y eso se le andan caendo los pantalones mi vieja ahora sí se va a reír dice máscara de pestañas a ver a dónde máscara de pestañas máscara de pestañas máscara de pestañas máscara de pestañas en las ojeras eso no significa que no vamos a celebrar nuestros más de mil suscriptores muchas gracias de verdad muchas gracias no sé ya como agradecer tanto amor tanto cariño tanto like tanto comentario bonito tantas palabras de ánimo tantas palabras positivas todo esto no fuera posible si no fuera por todas ustedes entonces voy a ponerme esto, esto, y bueno debo decirles que yo grabo con mi celular los videos y los vlogs y me da pena grabar en la calle sí en mi país diría que no hemos botado el monte pero lastimosamente la verdad me da pena grabar en la calle número 5 dice ¿crees en los fantasmas? sí, creo en los fantasmas chicas les tengo mucho miedo pero mucho miedo soy miedosísima yo no veo películas de terror nunca en mi vida pues porque soy muy miedosa sí creo porque yo soy de las que piensan yo soy muy creyente en Dios pues soy de la religión evangélica ya les he comentado de todo pero yo yo estoy segura que así como existe el bien existe el mal así como existe Dios existe el diablo entonces así existe lo bueno existe lo malo así que sí creo en los fantasmas ay que Dios me ampare que nunca me salgo porque me muero pero sí creo es una sandía dulce y vea yo quiero dar un sour ah listo ya ve ya ve no puedo con estos dulces ya ve no me canela lo usted pica un mundo también picosa ¿estás perfecto? ok hola hola ¿cómo están? estamos muy contentas porque ya somos casi 90 bienvenidos a yo soy ¿yo soy quién? ¡pada! eso el día de hoy les traemos un super mega maquillaje fíjame maquille espero que se lo hacen que se lo disfruten y empezamos buenos días hermosuras ¿cómo están? qué gusto saludarlas mis amores chulas guapas hermosas preciosas como dijo Camila hola lo que es Camila va a ser caramelo con mi papá la bú y vos tengo yeche y caramelo mazanas azúcar am esto caramelos caramelos yeche azúcar uno uno dos no tengo que entrar ok vete pues vete vete lo que tú y bueno chicas yo espero que este vlog les guste como todos los demás quiero decirles quiero decirles que que quiero decirles hay tantas cosas que quiero decirles chicas pero mejor al ratito porque ahorita tengo hambre adiós amor y de ti el amor de su vida en vez de en vez de cuando me perdiste de si olvidaste cuando me fallaste y mira que el día que dormiste enamores yo voy a ver por fin otra vez la luz no me la sé se me olvidó adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida de eterna vez de eterna vez no me perdiste de si olvidaste como me fallaste 8 10 10 hola yo soy Camila son mis 500 2 2 1 2 3 2 3 4 4 5 5 4 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 11 12 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 12 12 12 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 24 25 25 26 27 27 27 28 28 29 29 28 Buenos días, hermosura. Buenos días, buenos días. Hoy es miércoles. Así amanecimos por acá en casita el día de hoy. La Camila amaneció muy contenta, ¿verdad Camila? Sí. ¿Dónde vas? A la escuela. ¿Dónde vas a la escuela? Vean, ahí está la chula. A comer. ¿A comer? No, vas a estudiar. Voy a limpiar el piso. A donde necesitamos una flora para que limpia el piso. También aceite y también alcohol y también el color, también alcohol y queso, sal, a comer canelo. ¿Para qué ocupas eso? Bócoli. ¿Para qué necesitas eso? Para que limpia el piso como bócoli. Necesitamos bócoli, cebolla, ajón, a comer canelo, picante de chile. Os mando muchos, 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 muchos abrazos, pero sobre todo muchas, muchas bendiciones. Bye. Y bueno, mis chicas, yo espero que les haya gustado, que se lo hayan disfrutado muchísimo. Feliz año nuevo, mis amores. Feliz año nuevo. Desde ya, vean, aquí la Camila anda cocinando y me trajo comida, por eso es que me ven esto aquí. Me trajo, oye, yo no sé qué, eso creo que es un arroz con pollo, pero está bueno. Se ve bueno, ¿verdad? Me lo cocino mi hija. Feliz año nuevo, mis amores. Muchas bendiciones, que se lo gocen. Nos vamos a ver el miércoles de blog, que sea este año 2018, un año lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, lleno de salud, que si tienen familiares enfermos, en el nombre de Jesús, que se sanen. Si hay pobreza, que se vayan, en el nombre de Jesús. Si hay enfermedades, también lo que sea, en el nombre de Jesús, este año va a ser un año de bendición, de mucha bendición, mucha prosperidad. Les deseo a ustedes y a sus hijos lo mejor, lo mejor del mundo, que obtengamos lo que deseamos, que logremos nuestra meta, nuestros sueños. Gracias por ver mis videos, gracias por el cariño, gracias por cada like, por cada comentario, por cada visualización, por cada palabra bonita, por cada palabra de ánimo, por cada palabra de apoyo. Millones de gracias. Papá Dios me las bendiga. Feliz año 2018. ¡Las amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!